Por decimoquinta ocasión, la filial matancera del Fondo Cubano de Bienes Culturales mereció la condición de colectivo Vanguardia Nacional. En la ceremonia que contó con la presencia del miembro del Buró Provincial del Partido, Ramón Gómez, y de la vicegobernadora Marieta Puey, se reconocieron a creadores y colectivos destacados durante el año precedente. Los artesanos y grupos creativos hicieron meritorios aportes sociales y de apoyo al trabajo comunitario, así como instituciones de la salud en Matanzas. Los resultados del trabajo desarrollado por el Fondo fueron resumidos en la intervención de su director, Félix García Ruau, donde destacó el compromiso de ampliar los productos y servicios en el polo de Varadero y arraigar la presencia de los artistas y sus obras para un crecimiento exponencial en el actual año. El Fondo celebra en este 2023 su aniversario 35 de fundado, por lo que promueve una campaña de festejos hasta el venidero octubre. Mayer Hernández, Sistema Informativo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!